En Transmisión, Falconía. Este programa es de tipo deportivo, recreativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puedes ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Bien, saludos a fanaticas hípicas que están en su espacio hípico Deporte de Reyes a través del canal 6 de Falconía. ¿Eres tú? Aquí estamos en su espacio hípico Deporte de Reyes, originando la señal, por supuesto, dándole las gracias en el control técnico a nuestro buen amigo Iván Ortiz. También se encuentra con nosotros Kelly Colina en la Cámara Natal de Melán y quien presenta para todos ustedes, junto al Dr. Jesús Oropesa Egañez, el rookie mayor Marino Antonio Rodríguez Revilla, el Dr. Viñérez, su servidor, el rookie Armindo Rodríguez, certificado de productor nacional independiente número 5.345. Una jornada para este domingo bastante interesante. Recuerde que la semana próxima pasada se corrió el clásico Simón Bolívar y por supuesto vamos a llevar las incidencias, vamos a disfrutar el video que ganará en gran demostración el ejemplar Daniel Ol, montado por el jinete Jaime El Pocho Lugo y presentado por el señor del entrenamiento Antonio Velaldi. Bueno, la lista oficial de ejemplares retirados para este día domingo, tan solo es un solo ejemplar retirado a la altura de la octava competencia, cuarta valia para el juego del 5 y 6, retirado el número 4, Quinn Ostroverde. Número 4, este fue retirado por la declaración de miembro anterior derecho, el número 4, Quinn Ostroverde. Esta era una de las líneas nacionales que fue retirada de última hora en el hipódromo internacional Arrinconada. Por supuesto, esta semana son 10 competencias a disputarse este día domingo, dos carreras de corte selectivo, por supuesto la tercera carrera, versión yegua, y la cuarta competencia, versión macho, en honor a Nuestra Señora de la Chiquinquirá, la chinita, por supuesto que sí. Bueno, nosotros ante iniciar el programa queríamos indicar una de las informaciones que nos indicara nuestro querido padre, el rookie mayor, Marino Antonio Rodríguez Revilla, recomienda a la altura de la octava competencia, el rookie mayor Marino Antonio Rodríguez, ahí lo tiene mi querido padre, el rookie mayor, bueno, la bendición a mi querido padre, el rookie mayor, a la altura de la octava competencia, recomienda el número 2, Elizabeth Spring, su primera línea, Elizabeth Spring, y su otra imperdible, a la altura de la novena competencia, le agrada a Linda Calte, esa es la consentía del rookie mayor Marino Antonio Rodríguez Revilla, bueno, rookie, mucha suerte mi querido padre, el rookie mayor, por supuesto que el doctor Viniere, también tenemos la información, tome nota por favor, con la información del doctor Viniere, a la altura de la quinta competencia, ha estado muy acertado el doctor Viniere, nos tenemos las líneas por ahí, la placa Iván del doctor Viniere, ahí la tienen en pantalla, en la quinta, el número 1 es Tren Pasarela, una yegua que le colocan las gríngolas y al doctor le gusta fija, sale adentro en tiro incómodo, en 1100 metros, pero le gusta fijo, y su otra imperdible, a la altura de la tercera válida para el juego del 5 y 6, esta número 1, Bates, número 1, otra línea brava de pantalones largos, así que muchísima suerte al doctor José Gregorio Hernández Viniere. Bueno Iván, vamos en este segmento, antes de entrar en el bloque no válido, en el próximo corte, vamos a presentar lo que ocurrió en el clásico Simón Bolívar, Iván, si lo tenemos en línea, vamos a poder disfrutar todo lo que ocurrió en el clásico Simón Bolívar, donde nos ganó el ejemplar Daniel Orr, así que, adelante producción. ¡Listos! Entró el caballo Daniel Orr, 2400 metros, éxitos a todos en este magno evento clásico, el día de hoy, en sus respectivos puestos, partida, salieron los participantes del clásico Simón Bolívar, temporada oficial 2022, viene rápidamente Persecuted con Barry White, a pelear la primera posición, Barry White por el centro, con el pescuezo un poco doblado, dominando ligeramente a Persecuted, en el tercero viene avanzando la yegua Sando Valera, en el cuarto viene por la parte interior de la cancha, está Daniel Orr, seguidamente está tratando de meterse, también el número cuatro, Speed Shot, reciben los aplausos del Soberano, y está la yegua Sando Valera, dominando por vez primera, en 23 segundos, cuatro quintos, los primeros 400 metros, y Sando Valera está dominando la carrera, Barry White corre segundo, en el tercero Persecuted, en el cuarto Daniel Orr, enseguida corre a pistos, Speed Shot, por dentro está avanzando Valracio, junto al de Freux, y se quedó Sansón, en el antepenúltimo, penúltimo para Frilly, y último está corriendo, Lusitano, 47 segundos, un quinto, los primeros 800 metros, es el clásico internacional, Simón Bolívar, del 2022, y Sando Valera, está marcando la diferencia, Barry White, corre segundo, en el tercero, viene por dentro Valracio, en el cuarto, Persecuted, en el quinto, está atacando a pistos, entre ellos, también Barry White, en un segundo, pelotón, viene avanzando, el de Fragg, junto a este, viene Sansón, el invasor de Valencia, Frilly, la ejemplar, por la parte interior, de la cancha, Speed Shot, en el último lugar, Lusitano, están pasando, en 74, 1, y 99, 4, la milla, en el clásico, internacional, Simón Bolívar, Sando Valera, domina, ataca por fuera, Daniel Ol, Valracio, por dentro, Barry White, tiró la toalla, quedó cuarto, cuando giran la última curva, el de Freux, mejora desde el fondo, entran en la recta final, Daniel Ol, se apodera de la punta, insiste la yegua, Sando Valera, valientemente, por dentro, el de Freux, viene para el tercero, Daniel Ol, dominando, Sando Valera, sigue presionando, por la parte interior, esta dominación, bueno, ahí tuvimos, un pequeño percance, por supuesto, Daniel Ol, ganó una tremenda, una tremenda carrera, por supuesto, meritoria también, la actuación de la yegua, Sando Valera, realmente, totalmente recuperada, ahí la pudimos observar, como se venía en franca, lucha con el ejemplar, Daniel Ol, recuerden, la yegua contra los machos, en un clásico, Simón Bolívar, bastante atípico, ¿por qué atípico? porque normalmente, este tipo de clásico, se corría para ejemplares, de tres años, y cuatro años, tres y cuatro años, por supuesto, que este año, fue la excepción, ejemplares, de cuatro, cinco, seis, siete años, participar en esta competencia, no sé qué ocurrió, con los ejemplares treceñeros, pero lo cierto, que Daniel Ol ganó, una excelente competencia, ahora bien, esta semana, hay una carrera preparatoria, por supuesto, para la serie hípica del Caribe, a disfrutarse, este día, 11 de noviembre, donde vamos a ver, a Linda Carte, en una carrera preparatoria, así que, estén atentos, a través del canal 6, de Falconía, en Deporte de Rey, ya regresamos, con los ejemplares, pero si los ojos, los tengo rojos, de tanto lloré por ti, y ahora resulta que lo sientes, suena sincero, pero te conozco bien, y sé que mientes, te felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, hablemos de frente, pensaba que era cosas de adultos, que a nosotras, no nos pasaba, estaba enamorada, y no lo podía ver, no sabía que sus celos, sus chistes, sobre mi forma de ser, su prohibición, sobre ver a mis amigas, su control, sobre quién me escribía, o qué ropa me ponía, también eran formas, de maltratarme, ahora tú también lo sabes, hablemos de frente. Por mis derechos, Vitagol, por la niñez. Celebremos juntos, el Día Mundial de la Infancia, la Federación Venezolana de Fútbol, y UNICEF Venezuela, se unen para la promoción, de los derechos de la niñez. y el Día Mundial de la Infancia, el Día Mundial de la Infancia, de la Nación, Deporte de Reyes, originando la señal desde aquí, desde su punto de partida en Paraguaná, Deporte de Reyes y para todo el estado Farcón. Así que en esta oportunidad queremos enviarle un gran saludo a la señorita Ana Valentina Cuica Arcalá, allá en el sector Guanadito. La señorita Ana Valentina Cuica Arcalá cumplió sus primeras 17 primaveras. Así que a la señora Ana Ali Arcalá, muchas felicitaciones por el cumpleaños de la princesita de la casa Ana Valentina Cuica Arcalá a sus 17 primaveras. Y por cierto, esta semana también estuvo de cumpleaños nuestra sobrina, la señorita Natacha Michelina de Los Ángeles. Así que la señorita Natacha Michelina de Los Ángeles, Wilfredo Sánchez Rodríguez, está cumpliendo sus 15 primaveras. Así que la bendición a mi querida sobrina Natacha Michelina de Los Ángeles. Muchísimos años más, mi querida sobrina. Bueno, vamos a comer torte, Dios mediante. Así que en esta oportunidad nosotros vamos a dar inicio rápidamente en el bloque No Vale. Por favor, tomen papel y lápiz. Son 10 competencias. El 5 y 6 se mantiene bastante emocionante. El acumulado se mantiene, son los 100 mil dólares en el cuadro único. Últimamente los cuadros han sido de grandes favoritos. Todas las semanas hemos batallado. Tenemos como 6 semanas pegando 5, 4, 5, 5, 5. Pero no hemos podido cristalizar con el de la suerte. La semana próxima pasada, bueno, fueron 10 mil. Y bueno, caímos prácticamente con Black Beauty. 10 mil bolivres, hubiéramos tirado cohetes. Eran casi 9 mil dólares prácticamente. Y lamentablemente nos caímos, pegamos 5. Así que nosotros en esta oportunidad vamos a dar inicio en el bloque No Vale. Por favor, tomen nota. Carreras para ejemplares de gustantes, no ganadores. Entonces, evidentemente, este número 7, Gran Eladio, luce para tomarse, llevarse los honores. Primero porque es el más corrido y en cada presentación viene mejorando ostensiblemente. Esta es el punto que en su última actuación para los 1.200 metros detrás de el empleo al bombazo, a gención tiempo de 72.1, totalmente prohibitivo para este lote. Sin embargo, aquí corre también otro de los que luce y dicen que tiene chance de ganar. Este número 4, Lid Trifatelli. Lid Trifatelli con el enjete Maike Rodríguez. Así que vamos a dar esta morochita. 7-4 abriendo cancha en la primera carrera. Luego en la segunda, por lo menos, ahí tienen la información en el bloque No Vale para que tomen nota. Aquí corre la sensacional con Robert Capriles. Este ejemplar cambió de cuadra, lo tenía así de abreo, ahora en el cuadro de Germán Roja reaparece. Casi tres meses sin correr, anda espectacular de 4-3. En la distancia va invicta, no ha perdido en este tiro de 1.200 metros. Incluso aquí esta yegua se va a enfrentar con Silvanela, que posee muchísima velocidad. En el papel luce abiertamente. Yo voy a indicar estos dos. Silvanela en velocidad y la número 4 en la sensacional, que es la que más me agrada. O sea, 3-4, 4-3 en la segunda. Luego en la tercera competencia, aquí otra carrerita, que es el clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá, en versión yegua. Esta número 4 es tren Donatella. No lo vamos a tomar en cuenta, su última. Tuvo mucho en contratiempo, sin embargo, arribó a cinco cuerpos y medio de la yegua Bredjol. En un tiempo bastante bueno, 71-2. Si se quiere, prohibitivo. Y en este tiro a los 1.200 metros, luce abiertamente. Vamos a acompañarla nada más en esta competencia con el número 5, la nena, con el general Jaime El Pocho Lugo, que arribó a su cuarto triunfo en el clásico Simón Bolívar. Por supuesto, muchas felicitaciones al general Jaime El Pocho Lugo. Así que 4-5, la información en la tercera. Y luego en la cuarta, para cerrar el bloque no válido, vamos a indicar los reales. En este número 1, Mike Titicomé. Es cierto que este número 2, Estremontes, se mantiene invicto. Y cada día lo hace mejor, superándose en cada actuación. Sin embargo, este lote es prohibitivo. Hay que tener un lote clasificatorio, por supuesto, de etiquetas. Trago Amargo, No Muses, Swanson Fon, Magnánime. Y bueno, Estremontes tiene que afajarse desde el vamos. Nosotros creemos que al final, este número 1, Mike Titicomé, corriendo tercero, cuarto, va a doblegar y pasar y dominar al final. Estremontes hará buena carrera, por supuesto. Pero los reales en este número 1, Mike Titicomé. Es el plan que, bueno, se sabe la distancia de memoria. La corrían 17 veces para 7 primeros, 6 segundos, 3 terceros. Bueno, este número 1, aquí es igual los reales. Este número 1, Mike Titicomé. Bueno, dicho esto, tenemos el contacto vía telefónica con el doctor Jesús Oropesa Egaña, con el consecuente deseo de que la suerte decore sus apuestas para su espacio híptico Deporte de Reyes. Buenas noches, doctor. Le escuchamos. Amigas y amigos, tengan todas y todos muy buenas noches. Con el consecuente deseo de que la suerte decore sus apuestas listo ya para llevarles una vez más nuestra participación en el estelar programa Deporte de Reyes a través de Falconía Televisión Canal 6, con la dirección, producción y conducción de mi hermano Armindo Rodríguez y el valiosísimo equipo que integran Kelly Colín, Iván Ortiz y Natalia Millán, llevándoles una vez más la mejor información típica para todos los amigos del Estado Falcón. Nuestra presentación, en nombre del Parley Duro, 0-4-14-6-4-4-4-7-9-4. Ya son como 10 años llevándoles ustedes el asesoramiento preciso en los Juegos de Grandes Ligas, en la NBA, en la NHL, bueno, en todo, y en el vejibol profesional venezolano también. Así que ahí está el Parley Duro para asesorarles por el 0-4-14-6-4-4-4-7-9-4. Postes del Centro y conéctese al futuro hoy por el 0-4-24-4-5-6-11-7-7, que es el WhatsApp. La página web www.postesdelcentro.com.be y el Instagram, arroba Postes del Centro. Postes del Centro y conéctese al futuro hoy presenta nuestras dos líneas para este domingo en la Rinconada. Segunda válida, el 8 King Gladiador. Este caballo lo jugaron en línea la última vez y por poco gana. Esta será nuestra primera línea y ahora va con un hijo de Falcón como es Robert Capriles. Así que el 8 King Gladiador fijo en la segunda válida y en la quinta válida vamos a estar con el 7 Futuro, nuestra segunda línea. Este caballo ya lo tantearon contra los mejores del lote de la Rinconada, los mejores potros, los mejores maduros y el caballo cumplió. Llegó muy cerca y ahora pensamos que no lo va a detener nadie en su subida hacia el Estrellato, a este número 7 Futuro en la quinta válida. Recapitulando nuestras líneas, segunda válida, el 8 King Gladiador. Quinta válida, el 7 Futuro. Nuestras líneas para mañana domingo en la Rinconada. En nombre del Parley Duro, 0414-644-4794. Hipotez del Centro, Compañía Anónima y Conéctese al Futuro Hoy. Gracias a todos por su sintonía. Queden ustedes con nuestro querido hermano Armindo Rodríguez. Adelante mi hermano. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jesús Orope Sagaña con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas. Ahí tiene su par de líneas para el día domingo. Tome nota. Ahí las líneas del doctor José Gregorio, el doctor Jesús Orope Sagaña. Ahí lo escucharon. La grada en el clásico, el ejemplar Futuro. Una de sus líneas, el doctor Jesús Orope Sagaña. Y su otra imperdible, corre en el juego de las grandes mayorías. Vamos a buscar aquí el número 8, King Gladiador. Segunda vale para el juego del 5 y 6. Así que dicho esto, vamos rápidamente a la segunda segmento en su espacio óptico de Deportes de Reyes. Y al regresar vendremos con el análisis pronóstico en el juego de las grandes mayorías. El 5 y 6 es lo nuestro a través del canal 6 de Futuro. Y ya eres tú. Ya regresamos. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Y ya regresamos. Llegamos en el tercer y último segmento de su espacio óptico de Deportes de Reyes, Canal 6, Falconia. Eres tú. Y ya regresamos. Llegamos al juego de las grandes mayorías. Es el 5 y 6. Y es lo nuestro. Por supuesto, las carreras están bastante complicadas. Y ya regresamos. Y más aún ahora con el retiro de Cunas. Y ahora con el retiro de Cunas Strumberry, que era una de las líneas nacionales. recuerden que el factor multiplicador es por 0.50, o sea 500 bolívares de los días antes así que en esta primera válida no se presenta el ejemplar de retirado, corre la línea del doctor Viñeri este número uno es tren pasarela, vamos a un ejemplar que luce con la gríngula sin embargo nuestra información, vamos a insistir con esta número cuatro cautelosa en su última prácticamente ganó por distanciamiento en foto prácticamente porque había ganado la yegua asombrosa y fue distanciada y a la final cautelosa se alzó con el triunfo pero tiene la misma oportunidad y más aún en este tiro apropiado de los 1100 metros enemigo a la número tres carolinita se asomó con el triunfo arribando segundo a la misma cautelosa y por supuesto que no nos podemos caer con la número 13 asombrosa por supuesto aquí corre la yegua Surrey, una de las yeguas que en principio luce abiertamente pero no podemos indicarlas todas, incluso este fue el ejemplar que reclamó contra asombrosa y el distanciamiento que le ocasionó en la partida pero son improperios que pasan por supuesto a ordenarse la partida así que el número cuatro tres trece en una primera válida bastante complicada repetimos, hay que sellar el cinco y seis, es lo nuestro, aquí están los reales en el cinco y seis y nosotros estamos en busca por supuesto de los reales así que arribamos a la segunda válida para el juego del cinco y seis aquí corre una de las líneas que indicamos a principio de semana este número seis Papa Junior, tenemos las fotos por ahí van de las líneas que indicamos a principio de semana, ahí lo pueden observar sexta competencia, número seis Papa Junior, eso lo grabamos el día martes y por supuesto en la séptima competencia, número tres Python como los reales, este número trece Python así que en esta segunda válida estaremos con la información en la placa de información, tenemos ahora la placa de que hicimos de última hora por supuesto, recuerden que esta información es de gusto esta es de información y este número seis Papa Junior apenas lo pudimos acompañar con este debutante Mateo Osbostón, este número once pendiente, aquí corre la línea del doctor Oropesa el número ocho King Rayador así que número seis, once en una segunda válida bastante pareja pueden acompañar con el número once y pueden acompañar con el número ocho pero aquellas personas que son osadas hay que una buena línea de Papa Junior en la tercera válida, esta carrera pareja también, es complicada la línea del doctor Viñeri es el número uno cuando Bate sale adentro un tiro incómodo en los mil cuatrocientos metros Python demostró que tiene calidad yo recuerdo la última actuación de Python con Robert Capriles este ejemplar cuando se dio la partida en los primeros metros él se fue en los cuatrocientos metros, se fue de mano prácticamente, yo pensaba que el ejemplar se había fracturado incluso ido de mano, que usted sabe el esfuerzo que hace el ejemplar sin embargo se recuperó poco a poco y ganó una tremenda competencia y galopando esto me hace pensar que este ejemplar está listo para repetir el número trece, Pyro vamos a jugar los reales en este número trece, Pyro ¿tiene un enemigo? bueno, ahí tienen el número uno, Batez que es la línea de Viñeri vamos rápidamente a la altura de la cuarta válida para el juego de cinco y seis retirada la número dos Queen Stropberry, la número dos tantos videos, tantos micros que hace con esta escultura gracias a Dios que la retiraron, porque aquí vamos a indicar la línea de su espacio hípico Deporte de Reyes, por supuesto esta número dos Elizabeth Pring, un ejemplar que viene transformada para la carrera le colocan las gringos, reaparece 105 días sin correr la lleva el jinete Jonathan Aray que las gana prácticamente todas esta cuadra de Jonathan Aray y Pedro Martínez lastimosamente no han tenido la mayor suerte van de tres cero y nosotros creemos que este va a ser la oportunidad para reivindicarse con este número dos Elizabeth Pring va a defender su línea la línea de su espacio hípico la línea invencible de su espacio hípico Deporte de Reyes la número dos Elizabeth Pring, primera vez al tiro esta número dos me gusta fija para ganar la cuarta válida para el juego de cinco y seis en la quinta válida aquí corre la carrera complicada corre la línea del rookie mayor Linda Calde corre la línea del doctor Osuro Pesa Gáñez número siete futura a nuestro buen amigo el Guabacha la grada el número dos amenazada el número cuatro amenazada nosotros vamos a estar con esta número seis Linda Calde aquí simplemente vamos a desprender la página esta yegua es la que va a ser la ganadora de la quinta válida para el juego de cinco y seis va a correr contra los machos y lo va a conducir el jinete Robert Capril reaparece 42 días sin correr es cierto que va a su carrera de fuego ¿por qué? porque se va a enfrentar a los machos ¿por qué? porque es una carrera preparatoria para la serie épica del Caribe disputarse el 11 de diciembre nosotros nos agrada por supuesto que el futuro tiene su chance el mismo Kim Ponche que se viene a perder con Colosso y amenazado en definitiva nosotros vamos a simplificar la competencia indicándole para todos ustedes a Linda Calde en la página desprendida recuerden la página desprendida de mi compadre José Gregorio Guerrero por supuesto compadre el Guerrero Dios mío ¿cuántas faltas ha hecho esta parte de nuestro compadre el Guerrero y toda la familia el Guerrero que por supuesto que ha sufrido muchísimo estos días así que nosotros vamos rápidamente al cerrar la información en la sexta válida la de recoger la de recoger los bates por supuesto y levantar la mano y enseñarle victoria ahí tienen la placa la información con este número 8 Jovi amenazando con un triunfo el número 5 Dematador el número 5 Peligroso en punta con Giri Cordero el ahijado del doctor de su europeza reaparece 35 días sin correr el número 9 Moni Flyer cuidadito con Moni Flyer con Mito Olivara la está ganando toda y por supuesto aquí corren competentes aquellas personas que quieren hacerla su perfecta pueden combinar con competentes pero nosotros sabemos ya como como corre este plan competente porque prácticamente un eterno segundero tercero segundo tercero y cuarto es lo que siempre está ocupando y siempre termina siendo el gran favorito y en esta competencia nuestra información de preferencia 859 recordando la página de prendida Linda Carter Linda Carter la página de prendida la línea de su espacio hípico de Deportes de Reyes a la altura de la cuarta bale el número 2 Elizabeth Print la línea del rookie mayor por supuesto ahí la escuchamos la línea del rookie mayor Queen Linda Carter es la línea del rookie mayor María Antonio Rodríguez Revilla saludamos al rey bueno el rey nos pasó la información el doctor de su europeza de Gáñez ya escuchamos sus líneas a la altura de la segunda balea el número 8 King Gladiador y en la quinta balea el clásico la grada futuro si el doctor López indica futuro es el enemigo Linda Carter cuidadito podría sorprender pero bueno tenemos que defender la información de Viñera y ahí está en la quinta primera balea para el juego de 5 y 6 el número 1 está en pasarela y en la séptima el 1 bate ustedes hacen una combinación con todas las informaciones que le indicamos como nosotros las hacemos por supuesto que esto es guía fundamental para nosotros técnica para sellar los cuadros lastimosamente que siempre pegamos 5 5 5 5 y nosotros hacemos un cuadro bastante económico de 16 32 24 no mucho porque el presupuesto tampoco alcanza pero con todo esto le damos la recomendación a todas las fanáticas de Aípica que nos sintoniza los días viernes los días sábados para que usted tenga la mayor orientación el único ejemplar retirado es Queen Estroberry a la altura de la cuarta balea para el juego del 5 y 6 este número 4 Queen Estroberry por supuesto que le damos las gracias en el control técnico a nuestro buen amigo Akeli Colina también con nosotros al maestro Iván Ortiz también en el control técnico en la cámara Natalia Milain quien presentó para todos ustedes gustosamente a su servidor el rookie rookie Armindo Antonio Rodríguez Áñez certificado de productor nacional independiente número 5.345 nuestro punto de contacto para aquellas personas que deseen la información de última hora 0414 644 4794 repetimos 0414 644 4794 nuestro canal youtube el rookie el pismo en el canal youtube nos pueden seguir desde el día martes el canal youtube con las entrevistas con Cholito con toda la información de video y todos los materiales que subimos a través del canal youtube el rookie el pismo dele a la campanita síguenos y por supuesto deje sus comentarios hacemos el mayor esfuerzo para usted para que tenga la mejor información bueno con esto hemos llegado al final Iván muchísima suerte y muchas gracias chao se les quiere que no me vas a olvidar si te hago el amor si te hago el amor sexo y alcohol lo que pasa aquí se va a quedar yo sé que no me vas a olvidar si te hago el amor si te hago el amor y no te vayas a volver sé que lo hacemos y tú vas a volver un perreito en la pared yo soy un caso que quede chau chau chau